Ahora por idea me paso por estos barrios Haciendo ver el fin de mi consentida Por ahí dicen que me han de quitar la vida Hay que esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Y yo no les temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salgas Con pistolas a reclamar Y yo al que le temo es a Dios que me ha de juzgar Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Y yo no les temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salgas Con pistolas a reclamar Y yo al que le temo es a Dios que me ha de juzgar Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar No se vayan a equivocar De amar Y si el final de nuestro amor Ya está Cabe duda que el amor Así creció entre tú y yo Pero esta dicha se acabó Tu mar la destruyó Quizá ese mar fui yo Pero porque siempre he de ser Yo el que tenga que amar de más A suerte se entrega más Siempre es el que sufre más Yo te voy a confesar No me voy a arrepentir Siempre sí no me insistí Y siempre te voy a amar de más No cabe duda que el amor Así creció entre tú y yo Pero esta dicha se acabó Tu mar la destruyó Quizá ese mar fui yo Pero porque siempre he de ser Yo el que tenga que amar Y demás Pero esta dicha se entrega más Siempre es el que sufre más Yo te voy a confesar No me voy a arrepentir No he sido mi insistir Y siempre te voy a amar de más Segunda Tepa 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 Una chua Tepa 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 ¿Cuánto te salgo de viento por todo ese tiempo que estuve contigo? Dime si hubo el serprecio, sigues valiendo como antes lo mismo No me descueste las copas ni todas las cosas que te he regalado Tienes el precio en la boca, nomás me lo dices y pago al contado No porque vista de mansa me salgo a pasear con la bolsa vacía Traigo dinero que alcanza pa' darme unos gustos y echarme unas frías Ahora te sientes muy grande porque no te vayas Ya lo verás con el tiempo que como la vida el orgullo se acaba No porque vista de mansa me salgo a pasear con la bolsa vacía Traigo dinero que alcanza pa' darme unos gustos y echarme unas frías ¡Ale, no, no, no! ¡Ale, no, no, no! ¡Ale, no, 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 no! Los vicios tengo en la vida, no son dinero ni fama Dos cosas hay en el mundo, que me hacen perder la calma Los lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama A los lomos de un buen caballo, a Joabelle, a mi ranchera Y aunque me siento un buen gallo, me pierdo en unas caderas A Juan con hoja le fallo, que una dama lo crejera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El fuste de una montura, y que los hará una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Un lomos de un buen caballo, y las zancas de una dama A los lomos de un buen caballo, bajo a ver a mi ranchera Y aunque me siento un buen gallo, me pierdo en unas caderas A Juan con hoja le fallo, que una dama lo que quiera Cuando me muera quisiera, que con mi cuero borraran El fuste de una montura, y que los hará una dama Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Como de un buen caballo, y las zancas de una dama Y así ya después de muerto, y la ventaja Y así ya después de mi cuero borraran Y así ya después de muerto, y las zancas de una montura Y así ya después de muerto, y el cielo mi alma reclama Y así ya después de muerto, y las zancas de una montura Que cree mi raza, andamos chambeando Al estilo americano, voy manejando Por el diez bien cargado, que listo y alerta por si pasa algo Tengo de abajo, pero voy pa' arriba Siempre es mi Dios, me preste vida Tengo mi ranchito, aquí en las avenidas Donde busco yo vivo, con mi familia ¡Vale, vaca, pa' bueno! Me gustan las armas, muy poco de usarla Treinta y ocho super es mi preferida Humilde y sencillo, lo que me caracteriza Si me piden paro, yo brinco enseguida Listo pa' la chamba, con mi fora arreglada En la que yo llevo, te quieran que vayas Me dicen el güero, y soy mi chacano Y me les presento, yo soy José Miranda ¡Vale, vaca, pa' la chamba! ¡Vale, vaca, pa' la chamba! ¡Vale, vaca, pa' la chamba! Un día salí del rancho con ganas de progresar Me vine pa' acá, pa'l norte, para dólares ganar Y así ayudar a mi gente, mi padre y mi mamá Ese rancho loretillo en mi mente siempre está Ese pueblito de choís, como te voy a olvidar Un día volveré a verte y en tus calles a pasear Me apellido Valdés Vega, y mi nombre es Sotero Mi padre es José Juan, y mi hermano Manuelito A mí me dicen Valdés, los que cotorrean conmigo Desde Yuma, Arizona, hasta Salinas, Radico En mi trocona del año, por ahí me miran seguido Paseando y trabajando, disfrutando lo bonito Por mis hijos doy la vida y donde quiera lo digo Por eso en el 2004 me vine pa' con los gringos Y aquí sigo y no me rago, se lo digo a mis amigos Ya me voy, ya me despido, pero antes sin mencionar Que a todita mi familia aquí en el alma siempre están Un día regresaré y a todos voy a mirar Que a todita mi familia aquí en el угrito Marzo del 89, no me quisiera acordar Mataron a Jorge Peña, de una forma muy cabal Y en los mochis y en la sierra, Jorge siempre se paseaba Con los chirrines y bandas, donde quiera le tocaba Para el rifle y las pistolas, sabían que era muy bueno Si no le forman el cuadro, a varios manda al infierno Fue sepultado en la sierra, donde descansa su padre Sus sobrinos lo recuerdan, también su señora madre Vuela, vuela palomita, que de la altura eres dueña Aquí termina el corrido de la alegre Jorge Peña Música Música Oh, me gustan los ojos de esa morena Música Nomás los miro, se me regocije el alma Música Allá nos vemos por las calles de Chihuahua Música Para pasearnos y darnos gusto, los dos Música Música Que no te acuerdas, de aquellas hermosas tardes Música Que me estrechabas, en tus deliciosos brazos Música Mejor prefiero, que me dieran de palazón Música Antes que verte, en brazo de otro querer Música Música Que no te acuerdas, de aquellas hermosas tardes Música Que te estrechabas, en tus deliciosos brazos Música 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 que verte en brazos de otro querer. Y los polvos de estos caminos de esos caminos que anduve. Me traen recuerdos, querido, de unos amores que tú ves. Cuando me vaya te advierto. Que te ibas de quedar llorando. Porque mi amor es muy cierto. Y el otro te está engañando. Y ya vine mi alma, ya estoy aquí. Vine a cumplir y te lo que ofrecí. Pero a ti ingrata me fuiste infiel. Me traicionaste mala mujer. Y hoy que regreso por ella. Me ha traicionado el destino. Solo en el alma me queda Los polvos de estos caminos. Ya vine mi alma, ya estoy aquí. Vine a cumplir y te lo que ofrecí. Pero a ti ingrata me fuiste infiel. Me traicionaste mala mujer. Yo no puedo creionar una gran vida. Yo no puedo creionar en mi madre. Y lo que ofrecí. Yo no puedo cre Level 1. Les cantaré lo que en Valderramal pasó, que se luce a Novojorges, a Lupita se llevó. Esa tarde había llovido, estaba el suelo mojado, de tanto que la arrastró. Lupita perdió el calzado. ¡Hay que pisear! Esa tarde había llovido, estaba el suelo mojado. Yo a Lupita me la llevo, al primer canto del gallo. Esa Lupita mal verde, como queriendo llorar, has hecho lo que has querido, pero sin mi voluntad. ¡Vale, avance, compadense! ¡Ven, se aluce a Novojorges, no podemos demorar! Porque ahí viene la cordada, y nos vienen a alcanzar. Esa gente de Toallana, todos daban su opinión, que fusilen a Vojorges, que no alcance salvación. ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. ¡Ven a los hombres por amar a una mujer! ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. Me encuentro lejos, sigo pensando, será la ausencia de esa mujer. ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación! ¡Ven, se aluce a Novojorges, que no alcance salvación. Dile a tus padres y a tus hermanos Que es un capricho el que vas a hacer Que no te digan, que no te julguen Que tú me quieres y yo también Aquí te mando estas tres canciones Pa' que las cante yo ya me doy Pa' que las cantes con tu boquita Es un regalo que yo te doy Quena tu boquita ¿Para qué nacer? Si he de vivir llorando, pisando espinas En lugar de pisar flores, ay, no le amas De no haber tenido amores Y no haberme engreído con su ingrato corazón ¿Que no recuerdas aquel mío que nos quisimos? Que nos amábamos los dos tranquilamente ¿Adónde, adónde? ¿Adónde estará mi suerte? Estará escondida en el pétalo de esa flor ¿Que no recuerdas ángel mío que nos quisimos? Que nos amábamos los dos tranquilamente ¿Adónde, adónde? ¿Adónde, adónde, adónde estará mi suerte? Estará escondida en el pétalo de esa flor Me preguntaron que si aún te extraño Y tú ya le contesté que sí Le dije que tu amor me hizo tanto daño Que no me acostumbro a vivir sin ti Y me aconsejan que vaya a buscarte Y una saliente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Pues cambió de dueño tu corazón Te vi con él y de la mano Eso te dio, tú le correspondías Te perdiste en sus brazos bailando Ella canción que era mi preferida Y dale a tu hijo Pude verte feliz y comprendí que tu amor Y mi amor para siempre perdí Y me aconsejan que vaya a buscarte Y honestamente pedirte perdón No saben que para eso ya es un poco tarde Después cambió de dueño tu corazón Y te vi con él y de la mano Eso te dio y tú le correspondías Después te perdiste en sus brazos bailando Aquella canción que era mi preferida Y desde aquel hijo Pude verte feliz y comprendí que tu amor es mi amor Para siempre perdí Para siempre perdí Para siempre perdí